Ahora les quería cantar esta canción que imprevise hace un ratito que dice Río que fluye, río que recorre, como la vida que viene y va Río que atraviesa piedras al pasar, como el amor le puede al corazón Río, río va, río, río va, río, río, río que ha de renovar Río, 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 río va, río que deja huellas al pasar Río que fluye, río que recorre, como la vida que viene y va Río que atraviesa piedras al pasar, como el amor le puede al corazón Río, río va, río, río va, río, río, río que ha de renovar Río, 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 río va, río deja huellas, huellas al pasar Río, 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 río va, río, río, río que ha de renovar Río, 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 río va, río deja huellas, huellas al pasar Río, río Río, 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 río